Miscelánea fiscal. ¿Qué es la miscelánea fiscal del 2022 y para qué sirve? Con 260 votos a favor, 218 en contra y 0 abstenciones, fue aprobada en lo general la miscelánea fiscal, aquí en la Cámara de Diputados en el año 2022. La miscelánea fiscal es la forma de cómo el gobierno provee que será de recursos para el año que viene. Y es quizá, junto con la aprobación del presupuesto, una de las funciones más importantes de la Cámara de Diputados. Es muy importante recalcar que esta miscelánea fiscal ni aumenta ni crea nuevos impuestos y en su lugar apuesta al combate a la evasión fiscal. Todo esto garantizando el funcionamiento del gobierno para el próximo año. A diferencia de las administraciones pasadas, donde en cada miscelánea fiscal aparecían o incrementaban nuevos impuestos, este gobierno, que encabeza el presidente López Obrador, apuesta por disminuir la evasión fiscal y para aumentar la recaudación, el gobierno busca dos cosas principalmente con esta miscelánea. Por un lado, que los contribuyentes con mayores ingresos paguen más y que los que paguen menos ingresos paguen menos. Y de una forma más simplificada, en la bancada de Morena, aquí en la Cámara de Diputados, entendemos que la justicia social empieza por la forma en que el gobierno se hace con recursos. No es justo que la clase trabajadora cumpla con sus obligaciones fiscales mientras existe toda una red de empresas factureras. Cuyo único fin es la evasión fiscal o de impuestos. Y para frenar dicha evasión, se han propuesto medidas como dotar de RFC a todos los jóvenes mayores de 18 años. Esto tiene como fin evitar el robo de la identidad. El SAT ha detectado que algunas factureras utilizan las identificaciones de jóvenes para constituir empresas fantasmas. El Servicio de Administración Tributaria ha identificado casos de jóvenes que, sin tener idea, representan negocios que facturan millones de pesos. Es importante aclarar que los jóvenes que no tengan ningún tipo de ingreso producto de su trabajo, no les generará ningún tipo de obligación fiscal. Se estima que la operación fiscal de las factureras genera un quebranto al erario aproximadamente de 300 mil millones de pesos cada año. Y por eso, la importancia de aprobar este tipo de medidas. La oposición alega que esto se puede considerar como terrorismo fiscal, pero realmente no es así. El gobierno solo busca frenar la evasión fiscal producto de la operación de estas factureras. También, en esta miscelánea, se pone un tope a las deducciones fiscales por concepto de donativos a organizaciones de la sociedad civil. El gobierno busca que las empresas hagan caridad a partir de sus ganancias y no a partir de los impuestos que se deben pagar. La oposición alega que con esto se pone en riesgo la viabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Pero en la práctica, esta medida solo afectará las donaciones de las grandes corporaciones que han abusado de esta figura. También alegan que esto frena la solidaridad de los grandes empresarios con la sociedad mexicana. Pero solidaridad no es deducir impuestos disfrazados de donativos. Solidaridad es pagar los impuestos que corresponden sin hacer usos de paraísos fiscales. Ante todo, la sociedad mexicana no necesita tanto de la caridad de los empresarios. Lo que necesita es tener un gobierno fuerte que pueda satisfacer las demandas. Y los empresarios deben contribuir de que este gobierno sea fuerte en cuestión de ingresos. El otro cambio importante en esta miscelánea fiscal es la creación del régimen simplificado de confianza. Que tiene como objetivo simplificar el cobro de impuestos a la clase media. Y esta medida, al mismo tiempo, apuesta a disminuir la informalidad que es algo que frena el crecimiento económico. En general, esta miscelánea fiscal es bastante progresista. Porque como se los dije, busca que los que ganen más paguen lo que socialmente les corresponde. Y eso, sin duda, que marca una gran diferencia con los gobiernos neoliberales. Donde solo se apostaba a cargarle más la mano a la clase trabajadora en el pago de impuestos. Y por eso, les puedo decir que es verdaderamente lamentable el papel que ha jugado la oposición mexicana con esta miscelánea fiscal. En vez de ponerse del lado del pueblo, se han puesto del lado de las grandes factureras. Han hecho todo lo que han podido para frenar esta miscelánea fiscal, pero no lo han logrado. Somos mayoría porque así el pueblo de México lo decidió. Soy Miguel Torco Garza y te invito a que me des tu opinión, le des tu me gusta y compartas este video. Hasta luego.